...con muchos comunes, no para de optimizarse la eficiencia energética, eso que se llama modernidad, contadores inteligentes, en edificios inteligentes, en ciudades inteligentes, ¿no? Y sin embargo, resulta que por persona hemos duplicado el consumo energético, con lo cual, tanta inteligencia en tanto contador, me parece que no nos está resolviendo el problema. Es curioso, ¿no? O sea, estos son los años de la eficiencia energética y, entre comillas, la tecnología y la modernidad. Y tanta inteligencia en contadores, en calles inteligentes, edificios inteligentes, ¿no? Smart cities, ciudades inteligentes. Pues este es el resultado. Antes he puesto la gráfica hasta el 2008. Ahora he añadido hasta el 2012. Entonces, todos los años hemos ido aumentando el consumo energético como sociedad industrial hasta el año 2008. En estos años, todo ese desarrollo de eficiencia energética y de energía renovables y de planes de reducción energética, bueno, firmas de alcaldes, en lo que queráis, no, alcaldesas. No han conseguido reducir, cambiar la tendencia. Sin embargo, en el 2008, de repente ha pasado por primera vez una cosa nueva en la historia de las últimas décadas que ha conseguido algo que todo lo anterior no lo había conseguido. Que es por primera vez, como sociedad, cada año estamos consumiendo menos energía. Algo muy interesante. Es decir, esto ya no es una cuestión energética. Yo trabajo en el sector de la energía como técnico. Esto ya no es una cuestión de técnico de energía. Es una cuestión sociológica, ¿no? Que ha pasado a partir del 2008 para que, de repente, después de tantas décadas, hemos conseguido lo que tantas veces decimos que había que conseguir. Ya sabéis lo que ha pasado. No hace falta que lo diga. Eso que han llamado crisis económica, y habría que reflexionar si la crisis económica es la causa de la reducción de energía o la crisis económica es una consecuencia de la crisis energética. Y luego, si queréis, hablamos de eso. La segunda revisión en el diagnóstico, digo, bueno, ¿y cuánto dinero pagamos para todo eso que estamos haciendo? Pues, bueno, el precio del petróleo, esa es la gráfica del precio del petróleo hasta el año 2013, como lo veis, pues, se había triplicado el precio. Ahora, en la actualidad, ya sabéis que ha bajado otra vez, pues, a 100 y pico dólares, a 50 y no sé qué estará ahora, ¿no? Se ha reducido a la mitad, bruscamente otra vez. Con lo cual, la factura energética de lo que hemos ido pagando, esto sería el ejemplo de Eustraduría, toda esa energía al año nos supone 9.000, la cuenta de 2012, 9.060 millones de euros todos los años pagamos entre todos y todas. Esa sería la factura que pagamos entre todos y todas. 9.060 millones de euros todos los años. Pues, o sea, la energía sube precio, los millones van subiendo, aunque consumamos lo mismo. Claro, se ve que tenerlo en cuenta. Para hacer la guía esta, dije, bueno, ¿cuánto es eso? Porque yo no me manjo con estas cifras. Y dije, bueno, pues, mirando los departamentos de sanidad de los tres gobiernos, de las tres zonas en las que estamos divididos en Eustraduría, 3.500 millones de euros al año gastamos en sanidad, más o menos, 3.000 y pico. Y en la energía gastamos 9.000. Pero para que si tuviese que estamos hablando, a escala no. Esta gráfica solo corresponde a Navarra, pero bueno, me parece ilustrativa. Porque, claro, alguno puede pensar, bueno, y a partir de 2008 empezamos a consumir menos energía. Estupendo, se empieza a solucionar el problema. Y este es el consumo energético de Navarra como en el 2009, 10, 11, 12, es decir, en plena crisis, cuando ya estamos reduciendo el consumo de energía, ya veis que había bajado la tendencia. Perfecto. La factura energética de Navarra en esos años, 2009, 10, 11, 12, en plena crisis, la factura energética pasa de 1.700 millones de euros al año, pasa a 2.100 millones de euros al año, es decir, en cuatro años, en plena crisis económica, que la llamo crisis económica, en cuatro años, pese a que el consumo energético de Navarra se ha frenado y se ha empezado a bajar, hemos pasado a subir casi 500 millones de euros al año de más que antes de la crisis, es decir, ya no bastaba con reducir el consumo energético para que en cuatro años estemos gastando mucho más dinero en esta subida de precio que, por ejemplo, todos los recortes que ha habido en la farroa de sanidad, educación y demás, que están todos los días en la prensa. Es decir, esto es mucho más dinero que eso. Digo, ¿para qué nos intuemos? Esto es dinero, estos 500 millones de más que en plena crisis estamos pagando, es dinero pagado entre todo el mundo, esas son las facturas de casa o las facturas de un ayuntamiento o las facturas de un gobierno. La suma de todos esos sobrecostes son 500 millones de euros que pagamos, en este caso, los navarros y las navarras, a esos que nos venden la energía y que ese dinero va donde quiera ir, que no lo sabemos. El punto tres, dije, bueno, y de toda esta energía que consumimos y de todo este dinero que pagamos, ¿cuánto producimos, por ejemplo, en los cada día? Y salían cifras más o menos que van cambiando cada año, lógicamente, que casi todo, el 92% de esa energía, el 92% de toda esa millonada, la pagamos, se produce fuera esa energía y la tenemos que pagar fuera. Hay diferencias, según de dónde estemos hablando, en estos territorios, pues es del orden del 7%, más o menos, se produce aquí. En Navarra, del orden del 16%, bueno, ha cambiado este año, pero del orden del 16% se produce en Navarra y en el carácter 1,5%, es decir, según políticas energéticas, cambia la... Es decir, según que actúas, como has actuado, las diferencias son notables. El punto 4, origen de la energía, bueno, no hace falta mirar los porcentajes, pero bueno, pues de dónde viene toda esa energía, básicamente, básicamente, gas y petróleo, y juntando los orígenes, pues bueno, pues estamos comprando esa energía, pues en todos estos sitios que salen los celerieros, ¿no? Los celerieros, pues en Argelia, Irak, Libia, todos esos sitios es donde cogemos en un 26% de esa energía, ¿no? O sea, pues, en tantos de... En tantos equivalentes de petróleo, ¿eh? Datúa que... O sea, es que... O sea, es que, si tú hubo gas, que te parece muy... Energía, en tantos, de metal, ¿no? Tana, dada equivalencia, es que tú te buscas, ¿cuántos por ciento? El centaje que importamos ahí. Mira, T, ¿no? T, ¿no? T, ¿no? T, ¿no? Orban? Habon el cine, ¿cuál? ¿Cómobersan de energía? Bueno, ¿veres aquí? Eca... Háhalaaa, de petrolio. O degrees Pablo? Baía, vaía. Paralt �iné ahora, es nuestra sollte, pero bueno... ¿Y es por qué energia? En más que desde el propietario es como nutzen por petróleo... y en cuanto nos viaja problema... !? Eso se debe de lación lo mismo. Sí, era... es, es... la vida de todo, o... Nosotros hemos hablado de la humanidad, la humanidad, la humanidad... Nosotros nos hemos hablado de la humanidad. Esa es la crítica, es la crítica. Esa es la crítica. Es la independencia energética, ¿no? Donde nos ha hablado de la humanidad. Donde nos ha hablado de la humanidad. Agustos, ¿no? en 2014 no hay 2000 amabíkos urtos. Es decir, la primera vez que se llama el amabíkos. Se dice que es el amabíkos. No, 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 no. Me preguntaba que los datos, a ver si están cifrados en alguna época concreta, porque nosotros estamos haciendo un estudio de la ley, la transición energética y saber partir, nosotros tenemos datos de diferentes años, entonces es interesante ver, pero va cambiando, por ejemplo, en el 2008 entra mucho más gas de Nigeria y en el 2009 entra mucho más gas de calidad de trabajo, entonces va cambiando, entonces eso es un poco lo que decía. Todos los datos realmente que he puesto aquí son cambiantes, o sea, incluso, por ejemplo, he puesto ahí el 17% de la energía de Navarra se produce en Navarra, ¿no? Eso es del año 2012, ya en el 14, que son los últimos publicados, en vez de 17 es el 23, o sea, ha cambiado bastante. No porque se producen más renovables, sino porque se ha reducido tanto el consumo que porcentualmente... Son datos cambiantes, dinámicos, ¿no? Como tú bien dices. He hecho una foto fija que no refleja el dinamismo, ¿no? El peso específico de las energías renovables. Bueno, simplemente quería destacar lo que ya he dicho, ¿no? Bueno, hasta el 2008, y soy muy... puede ser muy duro, la parte de la izquierda es cuando se han desarrollado las energías renovables, la eficiencia energética, etcétera, etcétera. Y desde el 2008 empieza eso que llaman crisis económica, se frena absolutamente todo, y yo trabajo en el sector de la energía, conozco lo que estoy diciendo, ¿no? Se frena todo y curiosamente conseguimos lo que ya queríamos conseguir, ¿no? Eso lleva una contradicción, hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Es decir, tanta energía renovable, tanta Smart City, tanta... No sé si... ¿Qué lleva detrás eso, no? ¿Cuál es el objetivo, no? Solucionar esta situación o vender productos, en este caso, llamarlos renovables, ¿no? Eso que lleva detrás de las compañías energéticas, claro. En general, ¿no? De lo que vivimos. En el punto 6, a nivel mundial, bueno, esto que lo cogí, no me acuerdo, lo mismo está por ahí escrito, la reflexión misma que antes he puesto, ¿no? Cómo ha aumentado la población mundial, pues se ha duplicado en 50 años, y el consumo energético a nivel mundial, pues parece que se ha multiplicado por 6, es decir, no ha proporcionado. Con esto yo quería, otra vez, enfatizar que depende de cómo viven las personas, depende de qué modelo social, eso que he puesto aquí antes, depende de qué modelo social, pues el consumo energético es diferente, ¿no? Es decir, que para solucionar este tinglao hay que hablar de modelo energético, pero es fundamental hablar de modelo social, ¿no? Bueno, esta gráfica que le he pasado rápido, las dos gráficas son los años, esta otra se ha pescado a los de tracking de Aragá, los años, y en este caso consumo energético a nivel mundial, y en este caso las mediciones, pues de distintos contaminantes, o bueno, CO2, o en cara, etcétera, ¿no? Como las dos gráficas tienen mucho paralelismo, ¿no? Es como muy simbólico entender dos cosas a la vez, ¿no? Aquí se podría hablar de la crisis energética, eso que se llama pico del petróleo, que luego podemos hablar. O sea, estamos extrayendo cantidades de petróleo y de gas exageradas, el por allá, luego si queréis hablamos, eso que se llama pico del petróleo, y eso que extraemos simplemente se puede entender que después de quemar se queda en la atmósfera, y evidentemente lo que extraemos se mide luego en la atmósfera, o sea, lo que se mide que sacamos, lo que se mide que está en la atmósfera, o sea, que se podría simplificar tan sencillo como algo como eso, ¿no? Que se podría resumir en que estamos viviendo en un suelo cada vez más dramáticamente vacío, que está generando una serie de conflictos, y en un cielo cada vez dramáticamente más lleno, y estuvo el tema de cambio climático y la polución, ¿no?, en general. Esa sería un poco la forma sencilla de reflejarlo, ¿no? Voy rápido. El punto ocho, hablaba aquí en la guía sobre el concepto de la huella ecológica, porque me parecía interesante cuando empiezas a sacar aquí este tipo de reflexiones, es incorporar indicadores, o sea, chivantos, ¿no?, algo que me diga que está pasando en esta sociedad, ¿no?, vamos hacia un sentido, hacia otro, ¿no? Y el concepto de la huella ecológica, pues, me parecía interesante este u otros. Utilizar indicadores, que es para mí la reflexión de fondo, que se reflejen, si es cada año, cada año, cada dos años, cada dos años, o sea, se haga esos trabajos, que se reflejen públicamente, ¿no?, y que eso sirva para decir esta sociedad cómo se está organizando, en qué camino vamos, ¿no?, vamos a mejor o vamos a peor. Bueno, el problema de esto es la falta de información, ¿no? Es la idea que yo sí pues me he hecho ahora. Desde el año 98 hasta el 2005, 2004, 2004, hasta que he hecho el resto. Y luego seguíos su propio partido, no, en medio de la gente, pero, claro, el punto es, desde el momento, el punto de la gente se produce el que creo que nos estamos buscando el que nosotros, y luego fue lo que nos conocemos con el número de los invitadores, luego, nosotros, tenemos que hacer algo, y, claro, con datos, también tenemos que hacer algo, y una vez más de un blanco. En Andalga parece que no. Y hasta aquí nos agarizamos con G, tenemos que hacer algo, ¿no?, y con la apariencia que hay que cobernar. Esto es un gobierno que es du, que es muy importante. Hoy hay un debate. Se ha dicho que se ha indicado que es du, que no hay ninguna. Esa es la historia. La historia 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 es la historia que es de la historia, pero que es un país que nos ha dirigido a los Estados Unidos. El país tiene un país que será un país que tiene de ser la historia. En Bangladesh es la historia y la historia de las personas que son de la historia, sino que el país tiene de ser una historia. ¡Anenos visitantes! La historia es de ser la historia. Eh, saludos a vos, saludos a vos. Por lo tanto, es que... Estudiantes de David se invoca a ti, que es esto de David y luego son ecológicos, que para ver este indicador de mal. Esta gente ha dicho, bueno, pues esto es la huella. No. La leyenda y la huella no son los mismos. Son paralelos, son semejantes, pero no son los mismos. Bueno, a ver qué les traballo por otro. No, 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 no. Estoy completamente de acuerdo, por eso la huella ecológica de Navarra sale, aparentemente, alguien puede malinterpretar y decir, bueno, pues es que los navarros y las navarras hacen algo mejor que los guipuzcoanos, los guipuzcoanos. Pues hay quien queriendo, además, el de Navarra y el de guipuzcoa. Es... Para mí lo interesante era reflejar que hay que poner indicadores públicamente hechos, organizados, públicamente expuestos para saber en una sociedad hacia cómo está evolucionando, ¿no? Eso tiene que estar oficialmente seguido, controlado, publicado, para saber, ¿no? Oye, todos los planes energéticos de Navarra y Navarra con los últimos 10 años, ¿qué han conseguido? Vamos a verlo. Esa era mi inquietud, el poner aquí esto, ¿no? Con tanto defender el indicador en completo, ¿no? Bueno, el punto nueve, petróleo, el pico del petróleo, bueno, aquí discusión, pero bueno, parece ser que, según hay un cierto consenso, 2005, 2006, año, a partir de ese año se ha empezado eso que se llama el pico del petróleo, ¿no? Bueno, hay que, se podría hablar horas de eso, pero bueno, simplificando mucho, si aquí no tiene el concepto de eso, básicamente es que, si los consumos de la sociedad van aumentando año a año, como ha ocurrido en las últimas décadas, pues el petróleo que se ponía en el mercado para vender año a año, las cantidades, iba aumentando. El petróleo llamado convencional, ¿no? hasta el año 2005, 2006, que ya empieza como a, a estabilizarse esas, esas, esas cantidades, o a sufrir cierto, eh, diré yo, inelasticidad, ¿no? Es decir, que el petróleo que se pone, no está fluyendo con tanta agilidad como la sociedad mundial estaba demandando, ¿no? 2005, 2006, y en 2008, bueno, suben los precios del petróleo, y en 2008 empieza eso que llaman crisis económica, ¿no? que no es una casualidad desde mi punto de vista. Y ahora me quedo sin tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco, a grosso modo, los nueve puntos del diagnóstico, y luego yo, pues planteaba una reflexión, ¿no? Una reflexión, en donde, bueno, digamos,